Hola mis amigos, bienvenidos a Vulcan Bar. Para esta oportunidad les voy a enseñar a realizar el cóctel entre sabanas. Los ingredientes que tenemos para este es ron blanco brandy triple set unos cubos de hielo y un limón. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. En nuestra cóctelera le vamos a anexar unos cubos de hielo Perfecto. Le vamos a exprimir el zumo de un limón Muy bien. Mis amigos la invitación es para que me suscriben al canal, compartan el video y dejen sus comentarios. Perfecto. De triple set Le vamos a anexar una onza de triple set de nuestro ron blanco Una onza Muy bien. De nuestro brandy Le vamos a anexar igualmente una onza Muy bien. Y todo esto lo vamos a agitar en nuestra cóctelera La de 15 segundos bien fuerte Perfecto. En nuestra copa martini le vamos a anexar todo en nuestra cóctelera Muy bien. Para decorar le colocamos una rodaja de limón Perfecto. Mis amigos la invitación es para que se vean en el canal De esta forma queda nuestro cóctel entre sábanas Espero les haya gustado Salud. Gracias. Gracias. Gracias.